Hola entonces aquí estamos con un nuevo video de el canal y bueno pues en esta ocasión como están viendo estamos en un video gente en un nuevo reto bastante interesante ya que en esta ocasión va a ser un reto que va a pasar al siguiente nivel de dificultad de los que he hecho ultimamente ya que en esta ocasión no voy a poder fallar ninguna bala sino el video va a terminar veas literalmente tengo que tener una precisión del 100% una precisión perfecta gente no se si voy a ser capaz de ganar una partida de esta manera pero como sea lo voy a intentar y va a ser en clasificatoria como les comento wey va a ser en clasificatoria asi que va a ser mucho mas complicado pero minimo si me quiero hacer unas 3 o 4 kills y llegar a un top de sencillo wey tengo una version mas dificil de este reto wey que si este video veo que lo apoyan mucho si veo que dejan su like quiero que este video gente llegue a 500 likes si quieren que haga la segunda parte que seria este reto pero mas complicado ya van a ver como ya les dire wey bueno gente bienvenidos a este reto vamos a caer en mars electric ya que ahi es donde esta mi mapa del tesoro siempre voy a caer en los lugares donde me marque el mapa del tesoro empieza el reto de si fallo una bala el video termina obviamente en cuanto aterrice porque obviamente no voy a disparar en el avion es obvio pero bueno vamos a darle mi gente ya se que este titulo este tipo de titulos que he estado usando wey llaman mucho la atencion pero tampoco me quiero explotar tanto ese para subir contenido sin sentido wey uy mi amigo uy ok muy bien voy a estar usando esta escopeta wey porque si no estaba jugando con ese arma y salio pura basura wey pero si wey si voy a intentar usar la fama no solamente voy a hacer la escopeta porque tampoco voy a jugar a los cerdos wey si juego con la escopeta creo que seria muy facil este reto porque simplemente seria hacerle como ahorita le hice esperar a que el arma apunte hasta que pueda apuntar bien y es muy probable que asi siempre dar el tiro uy amigo no es que no me la puedo jugar asi wey osea tengo que acercarme esperar a que el vato este parado wey y literalmente mira es que el vato esta como medio mencito wey esta bien laggeado que pedo wey no entiendo necesito que se mueva super raro wey como que se teletransporta el vato wey muy bien osea aqui lo que me vendría super bien seria tener un sniper osea imagínense tener un sniper wey en estos casos me vendría super bien wey asi que pues vamos a intentar buscarlo wey ya por lo menos mira ya llevamos una kill con escopeta una kill con aca wey uy amigo 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 no te muevas tanto ay wey que pedo es que no wey no me la puedo jugar tengo miedo wey oh my god wey esta el brother oh my god wey dios santo mio te vale que no hagas lo que quieres hacer no mas wey no mas wey y bueno pues estamos en otro intento Pero, bueno, gente, vamos a Vamos a darle, güey Mira, hay gente por allá Muy bien, muy bien, muy bien Muy bueno, muy bueno, muy bueno El vato ya se queda, se está quedando parado ahí, güey No sé qué pedo con el vato, pero De eso se trata, gente, de agarrarlos, que se queden parados Que no se muevan, y agarrarlos rápido, güey Darles en la cabeza o algo Darles en la cabecita Y todo ello, mi gente Uy, qué hace, güey, qué hace Ay, le di, güey Le di Ya, me Ya, me sé No, güey, vine con la escopeta, güey No, Dios Santo Dios Santo mío